Los ojos por mi argentina, mi alma está conmigo Yo sería el primer teatro que me probaría quemando las heridas y dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño, subir por el daño toma tiempo, toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban y el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi existencia, un juego que cantaba de mi parte de la silencia Pero en el pecho de la violencia, mi adolescencia fue un etapa bizar Mi cuerpo es batería y la cabeza a quitar La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada Hormona disparada, sobrecobla las reservas que cambian temporadas, caminas encosicladas Cada cual en su morada preparaba la rola Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario Fue algo necesario y que marcaba ya mi ensayo Así que te habrás más de lo necesario Fue cuando entendí que todos quieren ser corsarios Queda nada y saber que nunca me van a olvidar Queda nada y saber